P'alante, p'alante Haciendo cosas que solamente yo te diría no se te ocurra Lo malo de la mente no se borra Algunos se pensaron que la puerta a nosotros ya se nos cierra Lo abrimos rápido con nuestras piernas La oscura sin la linterna, sin llevar una vida tierna Tú solo vive lo moderno, tu vida es como de un cuaderno Nosotros los de alabato, pasar el rato, hacer los datos Yo no suelo decir niñato, porque niñato que es en un rato Y tú siempre supersticiando, hablando raro de dos novatos Uno siempre ha sido bueno, igual a que no reparto plato A veces se lo malo, a veces se lo malo, a veces se lo malo Yo soy falso y eso molesta, yo sí destaco y tú lo detectas El que la sigue siempre la consigue Envidioso que mucho cuesta, tú estás abajo en esta puerta El que la sigue siempre la consigue A veces lo malo sigue, pero nadie lo persigue El que la sigue siempre la consigue Nunca me verá yo siendo amigo del que es enemigo La caída de dentro enterrado Por dentro estoy aterrado Pero no puedo ni miro al lado Este dinero yo lo he sudado Tomando riesgos en la misión Castigado por tena misión El humo me nubla la visión Con una vida como afición Soñaba con yo ser bueno y me tocaba a mí despertar Con un infierno con demonios Y ninguno me fue tu caso Soñaba con un futuro Y nunca lo he podido yo ni lograr Perdona solo a mi madre que conmigo tuvo que pasar No soy tú A mí me gusta el respeto Y no la pinto siempre discreto Criado yo con los traquetos Mídete tu actitud Y no actúes como necio Tu cabeza le pongo precio Y tu vida yo te la desprecio A veces lo malo sigue Pero nadie lo persigue El que la sigue siempre la consigue Nunca me verá yo siendo amigo del que es enemigo Tenga amigo Tenga amigo Yo soy falso y eso molesta Yo si destaco y tú lo detestas El que la sigue siempre la consigue En mi oso que mucho cuesta Tú estás abajo en esta puerta El que la sigue siempre la consigue Yo soy falso y eso molesta Yo si destaco y tú lo detestas El que la sigue siempre la consigue En mi oso que mucho cuesta Tú estás abajo en esta puerta El que la sigue siempre la consigue Oye, Fri, Mustafa Me sufrió Oye, Fri, Mustafa Fri, el fan Oye, Fri, el fan Oye, Fri, el fan Oh, 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 oh Oye, Fri, el fan 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 Gracias.